Perfecto, el termo si lo bajaría, el mate no me jode, queda bien, hemos hecho muchas metas. Bueno, yo soy Tony Macedo Gileman, soy founder de Unlock, con Juan Cruz Antón, armamos Unlock hace casi un año y medio, ayudamos a startups que hacen software as a service, B2B, a vender más en América Latina, nos inspira muchísimo pensar en que hay gente que en Argentina puede empezar a tener un nuevo oficio, que es empezar a trabajar para afuera, nosotros los argentinos siempre tenemos como esa casi necesidad o tendencia de ir a expandirnos porque pasan muchas cosas en el país que tal vez te llevan a salir a moverte y a crecer para ese lado y de alguna manera nosotros arrancamos así, viendo que había un montón de escuelas de programación o que había un montón de compañías que ya estaban atacando la problemática de que faltan programadores y con Juan vemos este desafío de que también faltan vendedores. La pandemia aceleró un montón, la pandemia nos llevó también a hacer experimentos que por ahí nosotros sin tener tanta experiencia de lo que nos estábamos metiendo, tenían una adopción gigante porque la industria creció un montón, porque pasaron a haber un montón más de founders y de startups que estaban empezando y que necesitaban un poco de advice o de músculo para vender. Entonces, si querés tenemos como dos patas que son fundamentales para nosotros en Unlock, que es por un lado cómo entrenamos a nuestro propio equipo y a los equipos de nuestros clientes a vender más, a vender de una manera más sofisticada, a usar los procesos que utilizan las mejores compañías del mundo, a automatizar también los procesos con tecnología y las buenas prácticas que otras compañías muy buenas vendiendo software en el mundo utilizan. Y después, por el otro lado, también enfocarnos en qué necesitan nuestros clientes. Indistintamente de que todos siempre vamos a necesitar vender más, es como una pata súper amplia, es hasta un poco ambiguo decirte que te ayudamos a vender más, pero realmente creemos que ordenando, realmente creemos que con procesos y que también llamando mucho por teléfono, podemos ser un buen partner para que vos vendas más, ¿no? Nos especializamos en B2B software as a service en Latinoamérica, lo cual es un espacio bastante complejo para aprender, para trabajar y para armar procesos de venta, lo que nos permite poder extrapolarlo a otros negocios también, pero bueno, sin lugar a dudas es el lugar donde nos sentimos más cómodos, donde también vemos un potencial enorme, donde nos divertimos mucho y donde seguimos aprendiendo constantemente, que creo que es la clave. Puntualmente desde mi lugar me encargo un poco más de lo que es la operación, Tony se encarga de las ventas y de lo que tiene que ver más con las relaciones públicas de Unlock y la construcción de toda nuestra identidad y yo más de lo que está pasando adentro de la cocina y como poder, tal vez uno de los desafíos más grandes es como poder, mientras estamos dando un servicio, al mismo tiempo estar aprendiendo e iterando nosotros nuestros propios procesos, entendiendo nuestro auto market, entrenando gente que no es para nada fácil. Como siempre digo, si bien nos dedicamos a la venta, a nuestro negocio al final del día es de recursos humanos, tanto de cara a lo que hacemos con nuestros clientes, porque trabajamos con sus equipos comerciales y de cara interna es lo mismo, con nuestro propio equipo, con la gestión de todo este equipo que constantemente pone lo mejor de sí y es como poder encauzar eso, ayudarlos a crecer, crecer con ellos nosotros también, equivocarnos juntos y sobre eso construir. Puntualmente creo que en lo que hacemos el valor más grande que veo es justamente en el proceso, soy repetitivo con la palabra porque ahí es donde vemos el mayor valor. Para nosotros armar procesos no es dejar cosas escritas en un papel, es poder armar los legos que uno va moviendo, sacando y poniendo para ir viendo cómo va impactando en un destino final, que es obviamente el cierre y la venta, pero que se construye justamente desde los primeros cimientos. Entonces, para nosotros, independientemente del resultado final en términos de venta sí o venta no, hay muchísimo valor y es lo que intentamos compartir, construir y trabajar con nuestros clientes en aprender, en aprender de qué es lo que está sucediendo, qué es lo que está pasando, qué pasa en esa caja negra que muchas veces tienen las empresas entre quiero venderle a alguien y lo cerré y me depositó en la cuenta, qué pasó en el medio, qué aprendí, cómo hago para que eso me sirva para después poder vender más. Y de alguna manera, lo que decía antes, esa misma operación va de cara externa y de cara interna, porque nuestro propio equipo también va mejorando, va aprendiendo y va construyendo en lo que hacemos. Nosotros lanzamos proyectos, si querés, el primer hito de trabajar juntos es terminar de definir un sales playbook, ordenamos un poco la casa en lo que compete a sales, tiene un principio y un final, ese sales playbook tiene entregales sobre concretos, revisamos un poco las reglas de negocio, los flujos de contacto, las herramientas que estamos usando, hacemos un poco de consultoría, vamos a charlar con tus clientes, con tus prospectos, hacemos shadowing, vemos las reuniones y los rituales que tenés adentro de tu equipo de ventas, anotamos todo, bajamos todo y lo contrastamos con otras compañías parecidas a vos en estadios similares a vos o buenas prácticas de otras compañías que ya la están rompiendo, haciendo cosas parecidas a lo que vos ya estás haciendo y bajamos un poco un manual que nos ayude a tener este proceso de ventas claro y caminar un poco a estas buenas prácticas que todos conocemos de una manera accesible y que sucedan. Mi bajada a esa tierra puntualmente para América Latina. Algo que pasa mucho y el énfasis de hacer cosas en la TAM es que muchas de estas herramientas y muchos de los que la están rompiendo en esta industria lo hacen afuera, en Estados Unidos principalmente y muchas veces cuesta como adecuar lo que está funcionando muy bien en Estados Unidos acá y creo que esa tropicalización o esa traducción nosotros la hacemos muy bien. Busstrapping, sí. Nosotros no tuvimos inversión, empezamos trabajando con primero gente cercana que nos quería y que confía en nosotros. Muchos de ellos han venido por Tony, gente que lo ha visto vender en primera persona y que cuando se enteraron que había dejado su último trabajo en relación de dependencia lo querían contratar y con Tony ya pensando en esto les trajo la propuesta de che, no puedo trabajar para ustedes porque estoy con mi propio emprendimiento pero sí te puedo ayudar con mi equipo. Y desde ahí con esa generosidad de toda la gente que confió en nosotros, que nos tuvo paciencia y obviamente con mucho trabajo y mucha gente que también se sumó de cara interna y aprendió a los golpes con nosotros fuimos también con el boca en boca creciendo, llegando a oportunidades increíbles que también nos fueron abriendo cada vez más puertas y hoy tenemos además de mucha gente referida por contactos con los que hemos trabajado y con los que no pero que ven lo que hacemos con mucho valor también tenemos de repente partnerships como con el equipo de 500 Startups en Latinoamérica con el equipo de AWS con el que hemos trabajado en un programa de ventas el año pasado para Startups de su Portfolio y que todos ellos también ayudan a que nosotros tengamos un flujo de oportunidades súper concretas a quienes también nosotros le hacemos mucho sentido. Empezamos haciendo casi cualquier cosa que podíamos quien muy generosamente nos pagaba y confiaba en nosotros así que fuimos teniendo distintos clientes si vemos como mucho valor en en especificarnos en ser específicos en algo en trabajar en un nicho y en ser expertos en una temática y vemos en esta industria con esta vertical de software as a service no solo una tendencia muy grande de Estados Unidos de muchísimas compañías creciendo allá y bajando como una tendencia para este lado para América Latina sino que también es que es súper hostil y difícil vender un software que no tiene una marca que no tiene clientes que no los conoce nadie ni a esa compañía ni a los founders en esos países entonces elegimos pelear la batalla más difícil primero y entender que eso nos iba a dar capabilities y skills súper útiles y buenas para lo que pueda llegar a venir después nos reconocemos aprendices estamos todo el tiempo aprendiendo en los proyectos que agarramos hoy y en el primer proyecto siempre desde el primer día le contamos y somos súper francos con nuestro cliente decimos che estamos en nuestro propio auto market es lo que creemos no que necesitabas esto es lo que creemos o este es el método la manera y los recursos con los que atacaríamos tu problemática de ventas igualmente estamos acá felices sabiendo que nos vas a ayudar a ser mejores y que mucho de lo que aprendamos con vos lo vamos a usar con el cliente que viene y un poco también eso lo llevamos a la cultura de todo el equipo nadie nadie viene de hacer 15 años de director de ventas en una de estas SaaS en un software as a service en una tier one company en Estados Unidos bueno, en América Latina uno de los oficios más grandes que veo de emprender y que seguramente está bastante repetido en quienes deben haber hecho esta nota es la necesidad de ser tolerante a la frustración la frustración es constante cuando emprendes y como emprendedor uno la ve día a día muy cerquita en un montón de cuestiones algunas más chicas, algunas más grandes y la frustración tiene un montón de enseñanza tiene un montón de aprendizaje y tiene un montón para atraerle a uno cuando emprende pero es difícil porque te golpea porque te la llevas a tu casa cuando te fuiste de la oficina porque muchas veces la frustración te aparece a mitad de un camino y no al final y cuando vos la ves vos decís uy, bueno, tiro todo y dejo de hacerlo y en verdad no hay que sostener hay que seguir haciendo hay que seguir confiando hay que seguir construyendo hay que seguir revisando entonces creo que uno de los desafíos más grandes de emprender en general es eso es enfrentarse a la frustración también ser lo suficiente humilde como para decir acá hay algo para mejorar acá hay algo donde necesito ayuda acá hay algo donde tengo que buscar en quién apoyarme y también paciencia paciencia para decir bueno, pará más allá de que esto me frustre está encaminado hacia algo mayor porque muchas veces también nos pasa eso como decía recién nos encontramos con frustraciones que no son de la película completa sino que son de un capítulo y que si vos te desesperás tal vez soltás un montón de cosas logradas y pivoteás o te vas para un lugar equivocado solo porque no tuviste la paciencia y la confianza en que si haces las cosas de determinada manera confiando midiendo y revisando eventualmente llegan al puerto como quiere o por lo menos al puerto que es el correcto porque a veces lo que quiero puede estar desfasado de la realidad pero sin lugar a dudas que haciendo este camino uno crece y si no es en esta oportunidad es en la siguiente y si no es en la siguiente es en otra que no es en el cual será y si no es en la siguiente y si no es en la siguiente la siguiente ¿no? Gracias por ver el video.